¡Mayaquil! ¡Mayaquil! Tenemos también la net para boli y vamos a poner para poder jugar básquet aquí también para nuestros chicos en Puna y que se convierta en una cancha múltiple real. Muchas gracias compañeros y vámonos a ver la lancha ambulancia también y la iglesia que también hemos totalmente reestructurado a través del siglo XXI y unas calles que también se acaban de hacer. Vamos para sencillamente seguir soñando en grande pero después despertarse y ver que los sueños se hicieron realidad. Muchísimas gracias. Nosotros los puneños con esto nos sentimos muy orgullosos porque ya esto es parte de la obra, está excelente porque como dijo la alcaldesa, protege del sol para poder hacer un espectáculo bien porque el sol nos hacía mucho daño. Pero está muy excelente y a excepción también de la ambulancia. Cien por cien, muy agradecido por ese asunto. Soñemos en grande Guayaquil.